Oye, ¿y quién es él? No, él, ah, él es nuestro amigo la bocina, seguro lo has de conocer, él llega en las mejores fiestas y pone las canciones que le pidas ¿Eres el famoso chico bocina? Se le olvidó ponerme a cargar Se mama ¿Por qué la señora se quiere robar un óculos de la casa? ¿Qué es eso? ¡Ei! ¡Ei! ¡Calmada! ¿Qué está haciendo? ¡Ey! ¡Eh! ¡La casa no es nuestra! ¡Ay no! ¡No robar! No, 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 no